Para nosotros tiene un doble significado. Una, en la pregunta va implícita, que es el valor que significa para una universidad actualizarse en ofertas académicas que tengan plena conexión con el mundo que se vive y un mundo de un desarrollo tecnológico de las características del presente a nivel universal y en Argentina en particular, da cuenta de la necesidad de ese ajuste en las ofertas de las instituciones universitarias a este tipo de campo de conocimiento fundamentalmente de todo lo que hace a robótica, mecatrónica y en el caso puntual de la provincia de Misiones por el fuerte impacto que ha tenido la escuela de robótica e iniciativas vinculadas al desarrollo de este campo disciplinar. Y en segundo lugar, digo que tiene significación para nosotros porque esta iniciativa se produce en el medio el inicio de la actividad, porque es un proyecto elaborado desde hace dos años en la universidad, pero se produce el inicio en un momento en el que se convierte para nosotros en un desafío, porque con la situación de parálisis que se produjo en todo el sistema educativo como consecuencia del cierre de las clases presenciales, todo nos indicaba que esto iba a ser de una quietud impresionante en términos académicos y sin embargo hubo una voluntad decidida de las comunidades académicas, en este caso de la Universidad Gastón de Acharí con sus docentes, con sus alumnos, con su equipo de gestión, de que el cierre de los edificios, el cierre de las clases presenciales no nos tenía que impedir el desarrollo del ciclo académico y la voluntad estuvo manifestada en que la semana pasada hemos concluido la décimo sexta semana de clase ininterrumpida a través del sistema virtual. En el calendario académico figuraban 15 semanas de clase, hasta nos hemos dado la posibilidad de estirarlo una semana más para completar las cuestiones pendientes. Se cerró el primer cuatrimestre en clases, empieza el periodo de examen en este momento y en definitiva el segundo cuatrimestre lo pensamos implementar con la misma fuerza, con la misma energía, sumando ofertas que quedaron pendientes por esta incertidumbre como es este caso de la tecnicatura en robots. ¿Cómo se vienen realizando las clases? ¿Cómo se están llevando a cabo? Bueno, nosotros, yo podría decir como rector de la institución que es muy bien y en términos generales sin mayores inconvenientes, pero la mejor referencia nosotros la tenemos con el testeo que producimos a través de encuestas, tanto a alumnos como a docentes, que nos dan cuenta del grado de conectividad que tienen ellos, del grado de vinculación que tienen con sus docentes, de las cuestiones que sienten que hay que profundizar o fortalecer, o sea que estamos en contacto con ellos y además al haberse convertido a través de las aulas virtuales en un sistema de conexión entre docentes y alumnos, tenemos también un feedback, tenemos un regreso de opiniones y cuestiones que sobre la marcha se van resolviendo. Llegamos a tener en el periodo de estas 16 semanas 758 aulas virtuales funcionando. Ahora el nivel bajó porque hay actividades que han cesado a nivel del desarrollo académico docente, pero eso da cuenta del impulso y de la normalidad aún desde la virtualización del sistema en este cuatrimestre que estamos teniendo. Bien, en este caso Ricardo también, a partir de lo que es su experiencia, habiendo sido Ministro y demás, ¿hay alguna universidad, por ejemplo la Universidad del Alto Paraná que en la provincia que ya manifestó su acuerdo en cuanto a que se habla que en el mes de agosto podría volver, de esto habló el Ministro Trote y demás la cuestión presencial. ¿Ustedes cómo lo analizan? Porque eso depende un poco del análisis que haga cada universidad, cada casa de estudio. Bueno, nosotros hemos generado entre los rectores, los cuatro rectores y los respectivos vicerectores de las universidades misioneras, una especie de foro de conjunto de rectores de ambas universidades, tanto públicas como privadas, como para reflexionar conjuntamente sobre las experiencias que hemos tenido en esta situación desde el mes de marzo en adelante. Y ahí, en ese intercambio, ver cuáles serían los desarrollos posteriores que podamos tener como institución universitaria para fortalecer la educación superior en la provincia. Pero eso no quita las particularidades que cada institución pueda tener. Desde el punto de vista de la presencialidad, nosotros la vemos como una cuestión que no está tan próxima en el tiempo como algunos otros sectores pueden interpretar. Primero porque se arrancó produciendo un protocolo a nivel nacional aprobado por todas las universidades tanto públicas como privadas y el Ministro de Educación de la Nación, que estableció unos pisos mínimos o prerequisitos que tienen que cumplir todas las universidades en cuanto a condiciones físicas del establecimiento, en cuanto a normas sanitarias de seguridad para la salud de los alumnos. Pero esos requisitos y ese piso mínimo solo se va a poder cumplir el día en que cada una de las jurisdicciones, o sea, cada una de las provincias, brinden o presten el aval en función de la realidad epidemiológica que viva cada provincia para el comienzo de las clases presenciales nuevamente. En ese sentido nosotros creemos, primero, que si hay una vuelta, va a ser una vuelta gradual a la presencialidad. Esa presencialidad va a ser intercalada con virtualidad como se desarrolló hasta ahora y en segundo lugar, al estar pendiente de ese análisis epidemiológico, no lo vemos como algo próximo en el tiempo y a la luz de las declaraciones que hizo el gobernador de la provincia y la realidad de cada una de nuestras jurisdicciones como algo que podamos contar para los próximos días con esa certeza. Es más, el panorama en general es de incertidumbre. Esa incertidumbre nosotros la tenemos que signar por, primero, la preocupación por la continuidad académica y pedagógica y el servicio educativo que le garantice a los chicos, a los chicos me refiero tanto en las escuelas de enseñanza obligatoria como a nivel universitario, que el servicio se sigue brindando y que va a ser de la mejor calidad posible. Pero en segundo lugar, que eso es sí o sí ligado íntimamente a la garantía de salud de cada uno de los miembros de la comunidad educativa y esa garantía no se va a poder brindar hasta que desde el ámbito sanitario provincial se asegure que epidemiológicamente están las condiciones para ese retorno. La carrera es Tecnicatura Universitaria en Robótica y Automatización Industrial. Se lanza, o sea, arrancamos el dictado de la carrera, de las materias, el día 10 de agosto y en principio arrancamos en la modalidad virtual. A través de nuestra bola virtual la universidad cuenta con una plataforma online, así que en principio y hasta que se determine lo contrario, arrancamos en forma virtual. ¿En qué se basan para el lanzamiento de esta carrera? Sí, nosotros, la universidad viene trabajando hace un tiempo en un estudio de factibilidad respecto de este tema muy actual, digamos, que es la industria 4.0, que engloba todo lo que es internet en la industria, manejo de volúmenes de datos, información, comunicaciones. Entonces, y las empresas y los procesos, digamos, que mueven, que motorizan la industria más acá en la zona también, se basan estrictamente en este concepto y bueno, generaron una demanda de recursos humanos calificados, y nosotros queremos formar esos recursos, digamos, para abastecer o proveer de competencias a la industria que puedan resolver, resolver y a su vez ampliar con estos conceptos todo lo que sea producción. ¿Y si hay consultas, hay demandas? Hay consultas, hay consultas, de hecho, ahora a las 11 y media, hoy a las 11 y media tenemos abiertos todos los canales de redes sociales de la universidad, vamos a estar con el otro coordinador, con mi colega, respondiendo inquietudes y bueno, informando más sobre determinados conceptos, que por ejemplo, mucha gente quiere saber qué salida laboral, mucha gente quiere saber más respecto al tema económico, mucha gente quiere saber de todo lo que es el cursado, y bueno, hay que adentrarse un poco en la estructura académica de la carrera. ¿Cuánto tiempo va a durar la carrera? La carrera son 5 o 4 trimestres, todo serían tiempo, 2 años y medio. ¿Cuándo comienza? El 10 de agosto comienza la carrera, el 10 de agosto, sí. ¿Habrá algo muy importante de mí en la parte económica que va a tener descuentos? Sí, por ser el primer corte, digamos, de la carrera, la gente que se inscriba ahora va a tener un 35% de descuento en el monto de la cuota, hasta el final del cursado. Pero la carrera son 10 de agosto.